La segunda villa, San Salvador de Bayamo, está cumpliendo 507 años de fundada. Durante la asamblea solemne que recuerda el hecho ocurrido en la cuna de la nacionalidad cubana, se hizo referencia a la historia que rodea a la urbe llena de tradiciones patrióticas, la belleza de su gente y su crecimiento económico después de transcurridas más de cinco centurias. Aquí se convirtieron en hijos ilustres de la ciudad de los coches, Leila Reyes Poveda, pedagoga, narradora, poetisa y compositora vallamesa y el fotorreportero del periódico La de Majagua, Luis Carlos Palacios, con un importante aval en el reflejo de la vida del territorio. También fueron reconocidos por la UNEAC con el previo Bayamo, la dirección de patrimonio, Rebeca Brul, quien por más de 20 años dirigió la biblioteca provincial, Luis Otelo Coterón, realizador de la radio en Niquero, Ramiro Sayas, profesor y músico en la urbe y la doctora en ciencias filosóficas, Alisa Delgado, profesora titular de la Universidad de Granma y destacada investigadora. La Asamblea solemne distinguió a médicos y a enfermeras que enfrentaron la COVID-19 en varias regiones del mundo, a presidentes de consejos populares y a otros vallameses por su entrega y resultados. El Bayamo, que ha sido inspiración constante para escritores, músicos, poetas, el Bayamo Centro de las Luchas por la Libertad de Cuba, cumplió hoy 507 años y los dedicó a todos sus hijos, quienes dentro o fuera de la ciudad contribuyen a su prosperidad y desarrollo. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.